Año tras año el municipio de Loja, conjuntamente con la diócesis de Loja, se prepara para recibir a la imagen de la Santísima Virgen del Cisne. Las dependencias de la municipalidad se preparan para garantizar la seguridad, la limpieza y la fluidez del tránsito. Esta ciudad, para brindar facilidad a los buses de los peregrinos, se ha coordinado para que estos arriben hasta el puerto seco comercial. Desde aquí, las cooperativas de taxis acercarán a la ciudad a los romeriantes. También se ha reforzado el Parque Bolívar, con la presencia permanente de uniformados. Otro frente importante es el Plan Operativo de Limpieza y Recolección de Basura con la intervención de vehículos recolectores y personal de barrido. El domingo 9 de agosto estará el carga frontal para recoger los residuos de los 11 contenedores, trabajo que se ejecuta en las horas de la noche para no obstruir el tránsito vehicular y peatonal. El municipio de Loja recibirá la sagrada imagen en la puerta de la ciudad, donde es entregada a la Policía Municipal por parte de las Fuerzas Armadas. Lo de la imagen de la Virgen, el 20 de agosto, como es tradición, el municipio recibe a la Churonita en la puerta de la ciudad. Aquí se cumplirán los protocolos establecidos para la entrega de la portentuosa imagen por parte de las Fuerzas Armadas a la Policía Municipal. Las autoridades la reciben en la puerta de la ciudad, que llega como peregrina. Aquí está previsto el cambio de vestimenta. Mientras tanto, se cumple una programación cultural. Canal Sur y Radio Municipal realizarán un circuito de televisión con pantallas que serán ubicadas en las inmediaciones de la Iglesia Catedral. Piedad Pineda, alcaldesa encargada, pide a los lojanos demostrar que somos buenos anfitriones en estas fiestas religiosas. Piedad Pineda, alcaldesa encargada, pide a las Fuerzas Armadas de la Iglesia Catedral.